Con la finalidad de mantener la salud y acelerar la reactivación económica, el gobernador del estado hizo un llamado a la población rezagada que aún no cuenta con la vacuna contra COVID-19. Manifestó, el tema de COVID le ha pegado a la economía de manera importante. Sin embargo, en el estado se ha ido controlando el alce en los contagios y ello se ve reflejado en la baja de ocupación hospitalaria. Sin embargo, aún falta un mayor esfuerzo para lograr una recuperación al 100%, mantener la salud, reactivar la economía y el regreso a clases. Dadas las condiciones y la temporada invernal que ya inició, reiteró el llamado a vacunarse y aprovechar las campañas que aún mantiene la autoridad federal sobre el esquema de vacunación. Al momento dijo, en Querétaro no se contemplan acciones para la población no vacunada como se observa en otras partes del país y el mundo. Yo todavía no la veo en Querétaro porque va hacia abajo el índice de contagios y va hacia abajo el índice de ocupación de camas. Cabe señalar que en el estado más del 85% de la población arriba de 18 años ya está vacunada con ambas dosis. Imágenes de Francisco Ontiveros, Viviana Ávila, Noticias RTQ.